Era un ídolo de la televisión. Su cara inspiraba simpatía y sus gags hacían reír a millones de espectadores. Pero cuando las cámaras se apagaban, solía dar rienda suelta a pasatiempos prohibidos, que propiciaron su terrible final. Hoy en Hollywood al desnudo, Bob Crane. Robert Edward Crane nació el 13 de julio de 1928 en Waterbury, Connecticut. Fue criado en una familia católica estándar junto a Alfred, su hermano mayor. Durante su infancia en Stanford afloraron sus inquietudes artísticas. Solía ser el payaso de la clase, aunque sus primeros pasos no fueron en la actuación, sino por el lado de la música. Inspirado por Gene Krupa, empezó tocando la batería a los 11 años, y en la secundaria solía organizar con sus vecinos desfiles con tambores y cornetas. También por esa época se unió a las bandas de jazz y a la orquesta del colegio. Pronto estuvo participando en las orquestas sinfónicas de Connecticut y Norwalk en programas de orquesta juvenil. Al terminar la secundaria, trabajó arreglando relojes y como empleado en una joyería. Entre 1948 y 1950 formó parte de la Guardia Nacional del Ejército de Connecticut, aunque fue dado de baja con honores. Entonces empezó a trabajar en WLA, una emisora de Nueva York. Mientras tanto, su vida sentimental también estaba en marcha. Durante la adolescencia, había conocido a Ann Terzian, con quien se casó en 1949. Ambos tendrían tres hijos, Deborah, Karen y Robert, que sería el más unido a su padre. La vida de los Crane cambió en 1956, cuando se mudaron a California. Allí, Bob ingresó a la estación de radio KNX para ocuparse del horario de la mañana. Gracias a su talento con la batería y su inteligente oratoria, pudo crecer cada vez más, y hasta entrevistó a figuras del calibre de Marilyn Monroe y Jerry Lewis. Sin dejar la radio, Crane despuntó su gusto por la actuación. Primero lo hizo en el teatro, y al poco tiempo ya tenía papeles pequeños en cine y televisión, en programas como La Dimensión Desconocida y Alfred Hitchcock presenta. Su primera gran oportunidad delante de cámara fue el show de Dick Van Dyke, que le permitió tener una participación más regular en el show de Donna Reed. Su desempeño actoral no pasó desapercibido para los ejecutivos de la cadena televisiva CBS, que estaban planeando una comedia inspirada en películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de los héroes de Hogan. La historia se centraba en un grupo de militares estadounidenses liderados por el coronel Robert Hogan, quienes se encuentran prisioneros en un campo de concentración alemán. Como sus captores no son muy inteligentes, Hogan y los suyos pueden dirigir operaciones especiales para liberar a otros prisioneros de guerra y ayudar a los aliados. Aunque al principio pensó que el enfoque sería dramático, a Crane le encantó la propuesta y el papel de Hogan. Luego de diez años, dejó su espacio en KNX y se incorporó al programa. El primer episodio vio la luz el 17 de septiembre de 1965, y fue un éxito inmediato. Los espectadores no paraban de reír, y el rating escaló sin pausa. Y como si fuera poco, logró nominaciones a los premios Emmy. Crane no se sentía especial dentro del elenco, pero todos sabían que el eje del suceso era él. Gracias a su carisma, dotaba a Hogan de una simpatía que traspasaba la pantalla. Más que un personaje, era el tío, el vecino o el amigo que todos querían tener. Esa imagen se correspondía con la que proyectaba diariamente en su rol de padre casado y con tres hijos saludables. A mediados de los 60, Bob Crane pasaba su mejor momento personal y profesional. Pero tenía una faceta oculta. Le gustaba mucho el sexo. Le gustaba demasiado. No se trataba de algo nuevo, ya que la obsesión se había ido desarrollando silenciosamente en Connecticut. Su innegable sex appeal resultó un imán para las mujeres, de modo que no tenía inconvenientes a la hora de acceder a las bellezas que quisiera. Los intereses privados de Crane emergieron a partir de un hecho clave. Por medio de Richard Dawson, uno de los compañeros de los héroes de Hogan, conoció a John Henry Carpenter, un gerente de ventas que trabajaba para Sony Electric. Empezaron hablando sobre equipos de audio y fotografía. Y de ahí, Carpenter le contó sobre la reciente tecnología de video, que fascinó al actor. Y así nació un vínculo tan estrecho como polémico. Además de la tecnología, Crane y Carpenter compartían el mismo interés por las mujeres. Primero frecuentaban bares de strippers, donde el actor hasta solía ser invitado a tocar la batería en la banda local. La figura de Crane atraía a las mujeres, y Carpenter también se benefició de esa ventaja. Tiempo después, Carpenter invitó a Crane y a dos bailarinas a su casa para mostrarles su equipo de video. Una vez allí, no sólo tuvieron sexo, sino que filmaron todo. De ahí en más, Crane y Carpenter empezaron una serie de aventuras eróticas que se encargaban de registrar. El modus operandi era sencillo. Los dos iban a un bar, seducían mujeres, y las llevaban para realizar orgías que terminaban convertidas en películas pornográficas amateur. Muchas de estas grabaciones eran con el consentimiento de las conquistas de turno, pero otros casos no lo eran, aunque se las arreglaban para filmarlas con cámaras ocultas. Crane se había vuelto un adicto a aquellas prácticas, y comenzó a no disimularlo demasiado. Solía enseñar fotos de mujeres desnudas. Eso bastó para ir deteriorando los principales aspectos de su vida. Su relación con Ann Terzian cayó en picada, y terminaron divorciándose en 1970. Esto afectó a los tres hijos, que hasta ese momento creían ser la típica familia estadounidense conservadora. Crane llevó su adicción al sexo a los estudios de los hombres de Hogan, y se fijó en sus colegas mujeres. Primero tuvo un affair con Cynthia Lynn, que componía a la secretaria de los nazis. Cuando Lynn dejó la serie después de la primera temporada, fue reemplazada por Sigrid Valdis, una ex modelo y actriz que había quedado viuda unos años antes. La química entre ella y Bob Crane fue inmediata. Y no solo eso. Ella conocía las inclinaciones de Crane y las aceptó, al menos por un tiempo. Crane obviamente valoró ese gesto. Se casaron en 1970, y juntos tuvieron dos hijos, Robert Scott y Anna Marie Crane, quien fue adoptada. Crane tampoco fue del todo mal visto por sus colegas en Los héroes de Hogan. Robert Clary, que interpretaba al Cabo Le Gou, sostenía que la vida íntima de Crane no era su problema, siempre y cuando no afectara su desempeño en el trabajo. Y Crane seguía siendo un profesional. Sin embargo, el programa comenzó a perder audiencia. El humor y la frescura ya no eran los favoritos del público. El 4 de abril de 1971, y completando un total de 168 episodios, los héroes de Hogan se despidieron de la televisión. Tras la cancelación del show, las grandes ofertas no abundaron para Crane, y debió conformarse con papeles de invitado especial en otras series exitosas. Lejos de rendirse, adquirió los derechos de una obra de teatro, Beginner's Luck. Esta comedia le permitiría salir de gira por el país. Y esta nueva rutina no solo no entorpeció su pasatiempo con mujeres y sexo, sino que le permitió perder contacto rápidamente con ellas luego de fotografiarlas y filmarlas. Para unirse a él, Carpenter aprovechó su nuevo puesto como gerente de ventas de Akai y organizó sus viajes de trabajo para que coincidieran con la gira. Salvando a Carpenter, quien más estuvo conectado a la otra faceta de Crane fue su hijo Robert. Supo ser testigo de cómo su padre había instalado un cuarto oscuro en una habitación de su departamento para revelar imágenes de alto contenido pornográfico. A los 21 años, Crane lo llevó al estreno de Garganta Profunda, pilar del cine erótico de los años 70. Con el tiempo, la adicción al sexo de Crane fue perjudicando sus intentos de volver a la cumbre. Cuando iba de actor invitado a series, se refería a sus compañeras mujeres de manera lasciva. Durante el rodaje de Superbad, una comedia producida por Disney, se la pasaba mostrándoles a sus compañeros de elenco fotos de las chicas que solía fotografiar. Esto causó una mala impresión de los ejecutivos del estudio, y fue otro clavo en el ataúd de su carrera. En casa, las cosas no iban mejor. El dinero que podía ganar no estaba siendo invertido en sus hijos, sino en la compra de equipos de video indispensables para continuar con sus obsesiones. Ante un presente tan amargo, Crane comprendió que debía cambiar. En 1978, desde la gira, llamó a Robert y le reveló sus planes más inmediatos. Ir a un especialista para tratar su enfermedad, divorciarse de su segunda esposa y cortar su relación con Carpenter. Se había dado cuenta de que su socio en el porno amateur se había vuelto un verdadero problema. Las perspectivas parecían optimistas y auguraban el reinicio de una estrella. Pero los días después, Bob Crane encontró su abrupto final. El 29 de junio de 1978 no fue un día más en Scottsdale, Arizona. En el primer piso del complejo de apartamentos Winfield, fue encontrado el cadáver de un hombre de mediana edad con dos cortes por arriba de la oreja izquierda y un cable alrededor del cuello, como si además lo hubieran estrangulado. Había sangre por todas partes. La habitación estaba a nombre de Windmill Dinner Theatre, de modo que su gerente, Ed Beck, debió identificar el cuerpo. Se trataba de Bob Crane, quien en unos días iba a cumplir 50 años. El hecho sacudió al mundo del espectáculo y puso a trabajar a la Policía del Estado. Barry Vassal, detective de Scottsdale, fue uno de los primeros en tomar cartas en el asunto. Su primer movimiento fue llamar a Robert, al gerente comercial Lloyd Vaughn, y al abogado Bill Goldstein. Los tres recorrieron la escena del crimen bajo la supervisión de Vassal. Robert se dio cuenta más tarde que, al haber tocado y empuñado algunos objetos del apartamento, habían perjudicado del trabajo de la policía. Pero aquella torpeza no impidió avanzar con la investigación. Según el informe forense, Crane había sido golpeado con un trípode o un objeto similar. Luego, Vassal y su equipo miraron los videos de Crane, y eso les permitió señalar a Carpenter como el principal sospechoso. La hipótesis ganó en importancia al saber que Carpenter había tenido contacto con Crane unas horas antes del crimen. Testigos afirmaron que los habían visto discutir en un club de la ciudad, y la entrada a la habitación mostraba signos de haber sido forzada, como si el asesino conociera a la víctima. Vassal dio con pruebas más contundentes, manchas de sangre en una cortina, en el pomo de la puerta y, sobre todo, en el Chrysler Cordova que había alquilado Carpenter. Todo parecía dado para detenerlo. Pero las pruebas de ADN no fueron concluyentes, y continuaba faltando el arma homicida, un elemento clave para que el juez del condado pudiera autorizar una orden de arresto. Unos días después, el 5 de julio, se realizó el funeral de Bob Crane. Buena parte del mundo del espectáculo se acercó a la iglesia Saint Paul the Apostle, en Westwood, empezando por sus colegas de los héroes de Hogan. Pese a haber sido marginado por las compañías productoras, Crane nunca dejó de ser querido por sus pares. Los años fueron pasando, y el asesinato pasó a formar parte del catálogo de los crímenes y misterios de Hollywood. Sin embargo, Vassal aún estaba dispuesto a encontrar al culpable. En 1990, junto a Jim Rins, un ex investigador de Phoenix, se propuso de convencer al fiscal para reabrir la causa. Lo logró mediante un hallazgo de Rins en el interior del Chrysler, una muestra fotográfica que parecía ser parte de un tejido cerebral. Las pruebas terminaron perdiéndose, pero fueron suficiente evidencia como para reactivar el caso. En 1992, John Henry Carpenter fue arrestado con el cargo de homicidio de Bob Crane. El juicio tuvo lugar dos años después. Robert Crane testificó que su padre estaba queriendo separarse de Carpenter, tal como le había indicado por teléfono dos días antes de su asesinato. Pero los abogados del acusado contraatacaron con fuerza. Presentaron pruebas de que Crane y Carpenter habían cenado pacíficamente la noche previa al crimen y cuestionaron el proceder de la policía local. Como resultado, Carpenter fue declarado inocente y murió en el año 1998. De todas maneras, el caso no fue abandonado. Surgieron otras teorías, como el ataque del padre o de la pareja de alguna de las mujeres que Crane filmaba. Robert también señaló a Valdis como posible sospechosa, debido a que sólo ella se quedó con la herencia de su marido. Al final, ninguna de estas teorías prosperaron. En tanto, las andanzas sexuales y el asesinato de Bob Crane calaron en la cultura popular. Uno de los que más se interesó fue Robert Graysmith, el periodista que había estado detrás del asesino del Zodíaco. Graysmith escribió el libro The Murder of Bob Crane, Who Killed the Star of Owen's Heroes. Este material dio pie a la película Oro Focus, dirigida por Paul Schrader. Estrenada en 2002, está protagonizada por Greg Keener como Bob Crane y Willem Dafoe en el papel de Carpenter. En 2015, Robert Crane escribió su propia versión de la historia, Crane, Sex, Celebrity, and My Father's Unsolved Murder. Aún hoy, considera que aquella adicción de su padre distaba de ser inmoral o dañina, ya que muchas de las relaciones habían sido consensuadas. Por su parte, Scott, el otro hijo varón de Crane, estuvo a cargo de una página web desde donde vendía las fotos pornográficas que sacaba el padre. Luego se arrepintió de este proceder, cerró el sitio y destruyó las fotos y videos. El caso amagó con resucitar en noviembre de 2016 de la mano de John Hook, un periodista de Phoenix. La Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa lo autorizó a utilizar las muestras de sangre que se habían tomado del auto alquilado por Carpenter en 1978. Esta vez, el análisis de ADN fue hecho con técnicas más avanzadas que las de 26 años atrás. Ahora los resultados fueron distintos. Una secuencia pertenecía a un desconocido, mientras que otras se veía demasiado degradada como para sacar alguna conclusión. Debido a que estas nuevas pruebas consumieron lo que quedaba del ADN encontrado, no fue posible realizar más pruebas. Bob Crane supo alcanzar la cima, pero cayó al perder el control de sus pasiones más secretas. Y después, una serie de episodios conspiraron para que su crimen sea un misterio absoluto, a la altura de los más célebres de Hollywood.